Música Todos les encuentran Sus enemigos y hormonales Aunque sepan que Se están desintiendo Malditos cazadores Matan por dinero Matan por dinero Por dinero Por dinero Por dinero Música Animales sin defensor No tienen salvación Animales sin defensor A punto de prisión Animales sin defensor No tienen salvación Animales sin defensor Tienen que vivir A los malditos cazadores Debemos existir Matan por dinero Por dinero Por dinero Por dinero Por dinero Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!